Señoras y señores, aquí está Central, aquí está el líder, el ave nacional del fútbol argentino. Este es el recibimiento de su gente. Nada es como el técnico, ¿eh? Me parece muy bien. Me parece bárbaro. Perdón, perdón, que le hubiesen dado listo porque están en el banco equivocado, ¿eh? Bueno. Señores, se nos vienen los primeros 45 minutos. Estamos dando mensajes, Pito Casio Grito. Estamos dando mensajes. ¿A vos no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Una gran amistad. Está bien. Aparte de una nota, me contó toda la historia de su infancia. Cuando el padre le dijo, yo quiero esto, cuando no me vino aquí a Central. Yo le vi tocar en la cortada de Ricardoni. A mí me llamó un amigo y me dijo, che, vamos a ver a un flaco que toca el piano. La primera vez que lo voy a envidiar, pero a vos no lo conocía nadie, ¿no? No toca un poquito bien, no toca. Sí, la cortada de Ricardoni aquí en Rosario es una cortada mítica, no mi estimado Casio, pero algún día lo voy a llevar. Bueno, pero cómo no. Le dijo, Pito Casibus, chico, no toca que va a la brevedad, va a volver a tocar aquí en la cancha de Central. No toca aquí en Rosario, de momento. No cree, pero no importa. Ya se paró, va. Ahí está, Toledo va al área, viene Valentini también, llegó Valentini. Señoras y señores, la primera es para Central. Ando con Parnisari, Moviladio, que la estira larga, la pelota al área, viene mal, palo, en contra de Valentini. El Olimpo 1-0. Un gol casi de carambola, pero atención que hay un error en el propio Valentini cuando sale tarde y lo deja habilitado a ver. Ahora después la puntea bien, el número 7, el delantero de Olimpo. Y después de rebote, en el palo el propio Valentini se la lleva por delante. Méndez, la pelota de aquí en el Loncho Foro, le quita bien ahora el Loncho. Se viene Toledo, Toledo. Qué mucho que sacó este muchacho. Está Blanco también, está Sánchez Sotelo. Otra tensión con Bau, centro de Bau, cabezazo. Uy, qué cerca que pasó. Mueve de infracción también, Mosto. Medina que la levanta para el saco Encina que está habilitado. Sigue Encina, va Toledo por adentro, a ver. Centro de Encina, llegaba Toledo, no pudo. Le queda Ferrari, Ferrari, el rebote Medina. Otro rebote, la va sacando ahora Martínez. El Pino también para buscar las indicaciones del Pino. La va a meter Jesús Méndez. A ver, dónde la va a tirar. Méndez que la mete, señores, el envío pasado. Donelero Sampán, que la va sacando. Donelero Sampán, que la va sacando para el gomios. Para los jugadores, gracias. Y hoy voy a poner la arrobación de Donelero Sampán. Allí, está bien. Aquí está con la pelota otra vez. Encina Méndez. Uy, qué bien que la hizo Jesús. Pasó Jesús en el centro para Toledo. Donelero Sampán. Donelero Sampán. No pudiste gritarlo, no lo podés creer, no. Encina pasó el oncho. Centro para El Chucky la tiene. Fue Ravicento para Toledo. Travesario, travesario la sacaron. Sí, con Lizari la sacó. No se puede creer. Pero, ¿cómo puede ser? Está Valentini que quiere revancha. Lidlado la va a meter en el área, señores. Lagos que busca Toledo también. No dirá que lo persigue Valentini. A ver, Pepino que empuja. Este es Delgado, centro de Delgado para Valentini. ¡Gol! ¡Gol de Central! Llegó la revancha, te lo decía Héctor. Llegó la revancha para el 2. Llegó la revancha para Valentini. Señores, empata el partido Central. En casi 6 minutos. Valentini dice que Central limpó. Están 1-1. Y fíjense ustedes en el gesto. Cuando festeja el gol Valentini. Lo va a buscar. Como diciendo. Los tengo bien puestos. Sí, sabía que se había equivocado. En el gol de Olimpo. Fue por arriba. Tenía que ser con una pelota detenida. No podía exigir a la defensa por el medio central. Y fue Valentini. Ese es el gesto de Valentini. Que le muestra a toda su gente. Pero él vino primero. Con dos perrares. Centro de perrares. Salía Nereo Champán. No pudo. Medina. Muy bien. Este es Domínguez. Medina. Domínguez. Domínguez. Rebote. Entonces se mete. Mirá. Lo dosis. Contame. Se viene Toledo. Y abajo Toledo. Toledo. Para Delgado. Para Encina. Se mete en el área. Enganchó el saco. Señoras y señores. Reclaman penas. Ahí no toma. No me viene el pismo. Allí está la mano que se reclama. Bueno. Para mí. Fue más penal. Si tenés que reclamar. El de la garrón. Que aquí. Aquí. Va a la mano. Se tiene que apoyar en algo. Y sí. Fue. Pero la interpretación. Para mí. Del árbitro es correcta. Perdero. Lempo. Espera ahora el equipo de Pedazo. Valentini que sale. Estamos uno a uno. El envío largo para Medina. Buena pelota. Mira Medina. Llegó solito. La baja. Ahí está Medina. Vuelta. Vuelta. Lo saca. Lo saca. Se lo saca de encima. Delgado. Sigue Delgado. Juega por avento. Delgado para Mendes. Por afuera. Buscando la posición de Cabenzo. Va por avento Toledo. Está metido. Muy bien para Delgado. Por avento Toledo. Dos y Toledo. Y Toledo. Gol. El de Central. Brita a los fritos. Brita a los fritos. Sobre todo porque lo hizo Toledo. Señoras y señores. A vuelta. El partido central. El más puntero que nunca. Central 2. Olenpo 1. Nada más teníamos que tener. Casino no me creo. Y a los delanteros hay que esperarlos. Aunque tengan a por de la mojada. Indudablemente. Tantas veces fue Toledo. Tantas veces chocó con los centrales. Tantas veces aguantó la pelota. Que ahora sí. El anticipo ofensivo. El cabezazo. A matar o morir de Toledo. Que lo grita de esta manera. Lo tenía bien guardado. Lo quería gritar como Fito Páez. Lo da vuelta central. Porque tuvo más hambre en el segundo tiempo. Toledo. Sigue Toledo. Va Toledo. Toledo. Falta sobre Toledo. Deja seguir el árbitro. Quedó mal. Quedó mal. Quedó mal Toledo. ¿No? Ah. Ah. Se logra. Ah. El cabillo. Vamos a buscar. Y se tira acabado el cabillo. Sí. La metió para Méndez. Se viene central con Méndez. Levanta la cabeza a Jesús. Lo tiene solito Encina. Gil que no pudo. Solito Encina. Méndez. Para Encina. Encina. Para Coniglio. Lo tiene Coniglio. Coniglio. Lo perdió Coniglio. Señores. Lo pudo liquidar central con Coniglio. Liquida la pelota Méndez. Viene Méndez. Méndez. Pasó Medina. Falta sobre Medina. Sigue Medina. Va Medina. Sí. Está bien. Este es Bois. Centro de Bois. Señores. El envío al área. Gol en contra. Gool. Como se va a acordar de este partido central. Por las circunstancias. Ahí se ve clarito como delgado. Peina hacia atrás. Quiere rechazar. Y con otro gol en contra. Viene Medina. Atención. La última para central Medina. Señores. No lo toman al jugador de central arriba. Dineo Champagne. Valentín. Se acaba el partido. Señores. Lo va a terminar Delfino. Pesuti que la tira larga. La viene a buscar el sapo encima. Señoras y señores. Mirá de Rosario. Ha el empatado central Olimpo. Osa 2.